El sabor de las copias, saludos a todas las chicas y hermosas de los sabores verdes Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto, pero eso me pasa tan solo, hoy quiero ser tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te pases, y ahora resulta que hubo bien, que te lo buscaste Tonta, como quieres, no te quieras, 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 no te quieras Tonta, tonta, por las noches ya no vuelvo en el trabajo, en el trabajo estoy pegando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto, pero eso me pasa tan solo, hoy quiero ser tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te quieras, y ahora resulta que hubo bien, que te lo buscaste Tonta, como quieres, no te quieras, no te quieras, si me tienes amagando Tonta, tonta, por las noches ya no vuelvo en el trabajo, en el trabajo estoy pegando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto, pero eso me pasa tan solo, hoy quiero ser tanto Mamá me lo dijo una vez, y ahora resulta que hubo bien, que te lo buscaste Tonta, como quieres, no te quieras, no te quieras, si me tienes amagando Tonta, tonta, por las noches ya no vuelvo en el trabajo, en el trabajo estoy pegando Tonta, tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto, pero eso me pasa tan solo, hoy quiero ser tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te quieras, y ahora resulta que hubo bien, que te lo buscaste Tonta 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 Tonta